Si siempre te recuerdo por el humo Y tu manera de decir, oh tu odio Si anda vagabundo el corazón Desesperado por volverte a ver No vuelve en esta voz, mi amor Estoy buscándote los labios El vino grueso bodegón Le pide a la canción Que no me deje afuera Tendría que arrastrar el corazón Mostrarte mi ilusión Decirte que sin vos Hay penas Yo soy el gris Aquel de los antenes Por tu manera de mirar las lluvias Y sé que soy un hombre para vos Desesperado por volverte a ver No puedo más con este amor Estoy buscándote los labios Inacción Hugo Pardo ¡Gracias!